Ahora que no lo graba, ahora que he hecho un paradón que te cagas, no lo graba. Ya, qué pena. Tiene huevos, eh. ¡Vamos! Bueno, menos mal que estoy aquí para meter goles. ¡Oh, yeah! ¡Qué bueno, eh! Bien, 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 bien. ¿Cómo he girado con el cazapantasmas? Y le he dado ahí en el punto justo eso. ¡Qué bueno! Pero el paradón ha sido típico. Es que has hecho... ¡Ah! Sí, he dicho, venga, va. Inténtalo, pues. Qué pena, eh, porque lo has hecho súper bien y lo he grabado. Es una cuestión. Venga, venga, va. Lo voy a intentar, total. Lo has hecho muy bien, cariño. Cariño, 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 dale. Ya, me he pasado y no le he dado. ¡Y yo también, hostia! Pero, hola, los dos hemos fallado eso, en serio. Vale, se centra otra vez. Nada, te ha levantado. Yo no sé cómo hemos fallado los dos, porque la fallé yo, sí, pero que la fallé es tú. Vale, 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 vale. Vale, vale. Mierda. Me voy a ir para la derecha. ¿Fuera? ¡Eh! ¡Ah, en su puta va! ¡Pierda! ¡Hasta, ya, 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 ya! ¡Mierda! ¡Ah, me voy a la derecha. ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Hala! ¡Mierda! A veces se me va el coche con el tubo. Más este que es tan largo. ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mierda! Ya, tranquilo. ¡Uf! ¡Muerísima! ¡Hol! ¡Buena! ¡Ahí, hoy estoy! ¡Buenísimo, cariño! Estoy jugando al roque como follo, cariño, de puta madre. ¡Estoy echando muy bien, cariño! Que luego lo ves. ¡Vas! A lo mejor es porque estoy así tirado hacia delante. Estoy como tú. Así me cojo con la espalda doblada. ¡Eh! ¡Me la he levantado! ¡Me la he levantado! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Eh! ¡Me la he levantado! ¡Que te cagas de bien, cariño! Lo siento. No llego. No lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¿Me ha hecho un puff? ¡Me la llevarás! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero súper bien, ¿eh? ¡Me la he comido total! ¡Eh! Yo no sé hacer eso. Por mucho que me da goles y tal, no sé hacer eso. Pero bueno, sé hacer otras cosas. ¡Muchas otras! Se hacen cosas que no sé ni qué se hacen. ¡Eh! ¡Me la he levantado otra vez, eh! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! Ya, tranquilo, se distrae a los que sienten. ¡Ya! ¡Buenísima, ya! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ay! ¡Oh, guau! ¡Me la you left!! ¡Ya, run! ¡Aah! ¡Con, tu que llego a la Tierra! ¡Gracias!